Cumbia para ti Con las manitas de las manitas dice Me hace mi corazoncito Cuando te veo caminar Nace mi corazoncito Cuando junto a mi tu estas Eres una niña preciosa Tienes una magia sin paz Un cuerpo de diosa perfecto Y cuida que el gracioso mar Con las manitas dice Me hace mi corazoncito Cuando te veo caminar Me hace mi corazoncito Cuando junto a mi tu estas Eres el ángel que mi vida cambio Eres el sueño que hoy se realizó Eres el ángel que mi vida cambio Eres el sueño que hoy se realizó ¿Ya lo escuchaste? Cumbia para ti Cumbia Chabualu Chino Chabualu 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 Tienes una gracia sin paz Un cuerpo de diosa perfecto En mi Dios te lo vamos a ojar Y dice otra vez Me hace mi corazoncito Cuando te veo caminar Me hace mi corazoncito Cuando al mundo a mi fuerza ¡Un abrazo! 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 ¡Un abrazo!